Bueno, pues, un día más tenemos que hablar con la hermandad del Rocío de Chiviona porque no para de generar noticias, unas buenas, otras no tantas, ¿no? Vamos a empezar por la no tanta, por la mala. Estamos con el prioste Paco Sánchez. Paco, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, hemos leído, hemos visto un comunicado de la hermandad del Rocío de Chiviona en el que se alerta de cobro fraudulento por parte de una persona o algunas personas a los hermanos de la hermandad de sus recibos correspondientes a este año. Cuéntanos qué ha pasado, Paco. Pues sí, Juan Carlos, la verdad que la noticia nos llevó el miércoles a las 12 de la noche y en el momento en el que tuvimos constancia de ello empezamos a trabajar sacando al día siguiente un comunicado para poder localizar a las personas que han cobrado, que le han pagado a esta persona, que se ha dedicado pues a... No sabemos muy bien si lo que tiene son cuotas reales, oficiales de la hermandad o ha cogido lo que es la matriz y lo que ha hecho ha sido cambiar el nombre porque es una cosa muy extraña. ¿Ha ocurrido con muchos de vuestros hermanos o se ha podido detener el tiempo? Pues ahora mismo, por suerte, tenemos constancia de seis. Vaya. Lo que desde aquí aprovecho y hago un llamamiento para toda persona que haya efectuado el pago de la cuota del mes de febrero a estos días, se pusiera por favor en contacto con la hermandad para nosotros poder solventar el problema. Ya habéis detectado de quién se trata y se le ha puesto, bueno, se le ha puesto ya un poco, bueno, pues la cosa clara a esa persona, supongo, ¿no? Sí, la verdad que es un tema bastante complicado porque nos dicen quién es, pero no sabemos realmente. Entonces estamos ahí trabajando un poco pues para ver si podemos llegar a algo y a solucionar algo. Bueno, pues hacemos ese llamamiento desde aquí. Ojito que los responsables de los cobros de los recibos son Antonio Luis Lázaro y Paco Sánchez y que vais a ir vosotros encargando de cobrar esas cuotas, ¿no? Sí, también quería decir eso, que los hermanos no efectúen ningún cobro a ninguna persona que no seamos un miembro de junta o Antonio Luis y yo, que somos los que vamos a estar cobrando los recibos. Y también quería aprovechar para decirle a los hermanos que domiciliaran las cuotas por el banco porque de esa manera evitamos que sucedan este tipo de cosas. Claro, eso es lo mejor. Domiciliar, porque así no tiene que llegar nadie a tu casa a cobrarte porque ni tienes tú que ir a pagar el negocio. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues aprovechamos y mandamos ese mensaje también a los hermanos de la hermandad del Rocío. Yo creo que de todas las asociaciones y hermandades lo mejor es domiciliarlo por el banco y así estamos más tranquilos. Dicho esto, vamos con las cosas buenas. Campaña de flores para la carreta del sin pecado. Se ha puesto en marcha, ¿no?, de la presentación del viernes. Pues sí, Juan Carlos, como todos los años para la presentación antes de la Virgen, pues nosotros recaudamos dinero para lo que es las flores de la presentación. El importe que se ha deseado, lo que cada persona pueda aportar. Estupendo. Eso se hace últimamente para que nuestra carreta vaya, como va siempre en el día de viernes de su presentación, bellísima, gracias a esas personas que desinteresadamente van allí al Rocío y la dejan, vamos, como digo, preciosa para la presentación y va, bueno, pues creando ahí escuelas también en el mundo del arte floral, porque para eso tenemos una tierra de flores, ¿no?, y tenemos aquí a una buena gente. Somos chipionas. Claro, claro, claro. Bueno, para ello, todo aquel interesado que quiera colaborar con lo que es las flores de la presentación, tendría que ponerse en contacto con el mayordomo de la hermandad, que es Antonio Luis, que por su número de teléfono, que es el 605-615736. Ajá, perfecto. Pues ponerse en contacto con Antonio Luis y ahí hacéis las donaciones. También recordamos, que ya lo dijimos la otra vez, que el plazo de las matrículas de los vehículos que van a la romería está abierto, que las inscripciones son en la calle Juanita Reina, junto a la guardería Pepita Pérez, donde está la carreta del Sin Pecado, y que son los martes y los jueves de ocho y media a nueve y media, que el último día es el 4 de mayo, que está muy cercano ya, así que hay que darse prisa. Otra cosa, el pregón que viene muy pronto, viene el día 29, el sábado este, mañana no, para el otro. Pues sí, esta semana que entra la tenemos cargada, porque de miércoles a viernes tenemos el triduo en nuestra capilla del Rocío. El sábado tendríamos el pregón a cargo de PY, de Pedro Villanueva, antiguo secretario de la Hermandad. Sí. Y el día 30, pues sería la imposición, la función principal y imposición de medalla a los nuevos hermanos. Ajá. Y ya hay cartel de ese pregón, el cartel del pregón, el cartel de la Romería se presentará el día del pregón, y ese cartel que lo ha hecho José Antonio Sánchez Pacheco, ¿no? Sí, Juan Antonio Sánchez Pacheco es el cartelista de nosotros, natural de Sanlúcar de Barrameda, muy rociero, muy cofrado y ante todo un gran artista. Estupendo. Es el autor del cartel, ¿no? Que vamos a... Sí, es el autor del cartel de Pentecostés 2023 de la Hermandad de Chipión. Que se presenta el mismo día del pregón, el 29, ¿no? Se presenta el 29, previo al pregón, se presenta el cartel. Ajá. Y ya damos paso a... Muy bien. A nuestro pregonero. Pues estupendo. Paco, pues muchas gracias por atendernos como siempre. Últimamente estamos más en contacto, pero claro, la actualidad manda y hay que seguirla muy de cerca. Volvemos a insistir. El cobro de los recibos, por favor, de la hermandad, que no se le pague a nadie, que no sea Antonio Luis o que sea Paco Sánchez. Y que eso, cuidadito con estas personas tan listas que hay por ahí por el mundo. Desgraciadamente todavía seguimos con gente con tan mala leche y que desgraciadamente engañan, sobre todo, a personas mayores, además, que los pobres no tienen ni idea, ¿verdad? Pues sí, ese es el miedo que tenemos en la hermandad, que hay personas mayores que, como bien sabemos, pues son... tienen inocencia y le pagan y, bueno, yo sí no tengo palabra para describir esto. De verdad que sí, que haya gente así en el mundo. Bueno, pues Paco, muchas gracias y seguimos en contacto con todo esto. Y la semana que viene, por supuesto, hablaremos con el pregonero. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.